hola mi gente les estoy enseñando los ingredientes para hacer chilate se me antojaron y luego voy a hacer chilate estos son los ingredientes masa más seca puse a diluir media taza de harina de maseca y se le pone pimienta gorda y se le pone jengibre lo voy a cocinar en esta ollita que tengo lista aquí voy a colarlo un poquito para que no quede mucha mucha harina no quede muy espeso ok y ahí voy a agregar la pimienta gorda y el jengibre aquí está el jengibre vamos a poner el jengibre y de pimienta gorda quizás unas cuantas a 166 cabecitas de jengibre de pimienta gorda para que le dé sabor al chilate ok ya está volví ok 6 10 a mí me gusta mucho con pimienta ok y ahora le voy a enseñar los nuevado la la puse a batir un huevo le voy a agregar la yema para terminarlo de batir y después le voy a agregar la la yuca molida la compré así aquí la venden cruz aquí la venden en camote o la venden en molida y la compré molida no tenía ganas de molerla yo de rayarla entonces la compré así y también tengo aquí a la panela que voy a ocupar voy a ocupar nada más uno para la miel que lleva encima los nuevados ok so por ahorita les enseñe como todos los ingredientes que voy a ocupar para hacer mis nuevados y para hacer a michi late aquí tengo michi late ya que va a empezar a herver ya cuando usted se los enseño ok y le voy a enseñar cómo voy a hacer los nuevados ahorita sólo tengo que prepararla y tengo que mezclar la yuca molida con el huevo y los pongo a freír y se los enseño ok